Criar. La segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. Antonio Vallejo Najar. Aquello era espantoso. Ver a esos animales tan desagradables y tan hambrientos que venían a comerse a aquellas criaturitas escuálidas. Esos cadáveres eran ya un esqueleto. Se quedaban en nada. Era un drama que no se podía soportar. Adelaide Abarca, reclusa de la cárcel de ventas. Bueno, lo de los niños y niñas que compartieron cárcel con sus madres y que tuvieron que soportar la impajación de las extremas en las que vivieron ellas. En especial se hablaba de la cárcel de ventas como un lugar donde los niños tenían tal nivel de enfermedades que morían a montones. Decían que llegaba un momento en el que se amontonaban los niños en una habitación y que las madres tenían que hacer guardia para que no se los comieran las ratas. Así que me parece, digamos, felundante. Hablaban de, claro, la falta de higiene. No tenían agua para lavar la ropa de los niños. Entonces tenían que volver a ponerle la ropa con vómitos, secarla y volvérsela a poner. Hablaban incluso de que tenían que utilizar el propio pis para enjuagar los pañales de los niños. Imaginad, ¿no? El sufrimiento también como madre. Y, bueno, pues un poco para alinear esta situación se creó la cárcel de San Isidro, ¿no? De las tantes, las tantes de San Isidro. Y, bueno, realmente lo que fue, pues, un lugar terrible en el que se separó a las madres de los niños. O sea, porque las cárceles solo estuvieron en unas condiciones pésimas, pero al menos podían estar con sus hijos durante los horas del día. Pero aquí se les separaban y solo podían estar una hora al día, no podían comer, no podían ir a los niños con los pequeños, ¿no? Y, bueno, los niños y niñas se pasaban el día en el patio, hiciera el tiempo que hiciera. Y, bueno, que estuvieran enfermos, no les permitían, no lloraran, no les permitían a las madres poder consolarles, ¿no? Bueno, pues, pues poco más que decir, ¿no? La saca. Se vistió lenta y segura. La funcionaria, nerviosa ante el silencio y los ojos llenos de expresión de las mujeres, quiso meterle prisa. La respuesta, tan clara como cargada de desprecio, fue, espere, no ve que me estoy amortajando en vida. Tomasa Cuevas, rellusa diferentes penales sobre la abuela canuta. Bueno, yo, o sea, que mi libro de la saca lo intenté transmitir desde el punto de vista de las mujeres que se quedan, ¿no? Todas coincidían siempre en el sonido, en el sonido que adelantaba el momento de la saca, ¿no? Como escuchaban unas llaves, ¿no? Que sonaban en el pasillo, las cartas que se abren, los pasos. Y luego, bueno, pues como anunciaban, ¿no? Que unas compañeras iban a salir. Para mí era el reto de intentar transmitir ese sonido a través de imágenes, ¿no? Y, bueno, y luego, bueno, con las distintas actitudes, ¿no? De estas mujeres, como la que se viste y se va como manteniendo la entereza, ¿no? Y las que no son capaces de llevarlo bien. Y, bueno, ¿no? Como escuchan desde la habitación, como empiezan a escuchar, ¿no? Como salen las compañeras y como se vive desde la celda. En ventas también decían que el cementerio estaba muy cerca de la cárcel y que podían escuchar los tiros de gracia, ¿no? Entonces, imaginad la sensación de estar en la celda y escuchar como están matando a tus compañeras y compañeros. De esto me impresionó, se me quedó grabada una historia que cuenta Tomás Acuevas de una mujer condenada a muerte en la cárcel, creo que de Guadalajara, que como sabía que la iban a matar y tenía un bebé y no tenía ropa para el bebé, cada día se iba cortando trozos de su ropa para dejar ropa para el bebé. Y entonces le decían, pero bueno, no sigas. Le decía, a mí no me va a hacer falta la ropa, yo quiero dejar a mi niño ropa, ¿no? Entonces, es que realmente, bueno, es absolutamente terrible, ¿no? Pero esto se me quedó mucho, estoy cortando el vestido para dejarle unos pantaloncitos a mi niño o su ropa en general, imagínese. Yo creo que esta historia es de las más, de las más duras, porque es muy duro cuando intentas situarte en esos momentos, es decir, estás en la cárcel y, bueno, y tienes una condena a muerte, no sabes cuándo te van a venir a buscar. O sea, tu vida, te vas a dormir, pero no sabes si al día siguiente vas a volver a estar allí con la gente, ¿no? Y eso es, eso es una factura añadida, yo creo que es una de las, bueno, en tanto situarme eso es, pienso que, bueno, que te agarras a la vida como sea, creo que tiene que ser muy duro, ¿no? Y entonces, además eso de los sonidos, los sonidos precios, ¿no? Que van a entrar, o sea, se abre, cuando aliar el nombre voy a estar dentro de esas personas. Creo que es, creo que es una historia que se debe conocer, porque es, la barbarie es esto, y por eso creo que es, la forma de transmitirlo me parece que precisamente al ser muda permite, y luego a la hora de focalizar en las compañeras, permite un poco también relajar un poco el mensaje, pero creo que es importantísimo, ¿no? Porque es que además, eh, está eso de interés, vives con la muerte continuamente, o sea, sabes que te van a matar o que van a matar una compañera, que más que está ahí a la locura, ¿no? Pero es que, como todo, no, 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 digo, es que tú has seguido los testimonios, y los únicos testimonios que tenemos de las fusiladas fueron las que no fueron fusiladas, evidentemente. Y como en tu libro estás siempre agarrada al testimonio, porque eso se ve en las citas que haces, y luego en las lecturas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la pena de muerte, ahora que nos hemos acostumbrado a vivir sin pena de muerte, es una cosa que impresiona muchísimo, o sea, acordaros de Puchantí, o de los últimos cinco fusilamientos, las, las campanadas a muerte por Vitoria, pero al Alba, o sea, lo que, de, de Alte, ¿no? La pena de muerte impresiona muchísimo, encima, condenar a muerte a personas que lo que habían dicho, era defender la república, el gobierno constitucional, ya es que, y si encima, la persona que se ha condenado a muerte, lo que estáis diciendo es, la que está durmiendo contigo el día anterior, además, que conoces a su familia, porque muchas dejaban mensajes para ver si la que sobrevivía podía decirles algo después de la familia, y si luego encima oyes los disparos, o sea, es que no sé, es un sistema que lo utilices, ¿no? Sobreviví a eso, pues ahí, bueno, pues sobrevives, pero es que es alucinante. Entonces, las muestras y los supervivientes son un montón de heridas. Exacto. Quería destacar que algo en lo que contienen también muchas es en el alivio, cuando no escuchan su nombre y luego el sentimiento de culpa, ¿no? De decir, me siento aliviada, estoy de alguna forma feliz, ¿no? Entre comillas porque yo no he sido. Me he salvado yo, pero... Claro, pero otra compañía se va. Claro, claro, ese sentimiento, o sea, es que ya se conmueve con eso, ¿no? Es el estrés, es el futuro.